Arjona, Arjona, votó por Arjona también, Lucía Rodríguez. Arjona... Nos vamos al móvil con Cami. Cami, te vemos, te escuchamos. Hola amigos, buen día para todos. Yo ya estaba buenas tardes, pasaron tantas horas para mí, ya tengo ganas de almorzar. Estamos en este momento con Sofía Antonás, gestora del proyecto El Bandoneón Sonido del Tango, que se piensa, se empieza a idear en el 2017 con la idea de preservar el tango como un bien inmaterial, ¿verdad? Exacto, sí. En el 2017 se empezó a pensar desde la Fundación Cien Arte, que es la fundación que lleva adelante este proyecto, un proyecto para salvaguardar el tango, que es un bien patrimonial del Uruguay. Y se empezó este proyecto que va a trabajar en tres ejes principales. El primero es el eje de la enseñanza, que se va a crear una escuela del bandoneón, que va a funcionar en cuatro sedes del país, en Maldonado, Montevideo, Río Negro y Tacuarembó. También se va a hacer un curso de lutería en coordinación con UTU, que va a funcionar a partir del año que viene. El segundo eje es la realización de un inventario de bandoneón, que se va a hacer en conjunto con la Comisión de Patrimonio. Y el tercero es la puesta en valor del instrumento. Todo esto para salvaguardar el tango como bien patrimonial de nuestro país. Contanos un poco más en profundidad sobre estos ejes, por ejemplo, sobre la escuela que se va a hacer de bandoneón. Exacto. La escuela del bandoneón va a comenzar en julio de este año, ya dentro de poquito. Como dije, va a funcionar en todo el país. Las inscripciones ya están abiertas y son cursos gratuitos de interpretación de bandoneón para todos aquellos que estén interesados en aprender. No es necesario tener experiencia previa, ni saber de música, ni saber de bandoneón. Lo que sí es para menores de 35 años, porque es para jóvenes. Y se pueden inscribir desde ya en la web, que es cienarte.org barra bandoneón. Allí hay un formulario para llenar. Y las clases van a comenzar en julio. Y la de Montevideo va a funcionar, una de las sedes va a funcionar acá, en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino Indígena, que es donde estamos ahora y que es donde funciona la Fundación Cien Artes. ¿Por qué eligieron Montevideo, Maldonado, Tacuarembó y Río Negro para llevar a cabo este proyecto? Bueno, uno de los objetivos del proyecto era descentralizar la enseñanza de bandoneón. Y estos puntos fueron elegidos para ocupar región sur, región oeste, región este y región norte del país. Así que tenemos intenciones de que la interpretación de bandoneón llegue a la mayor cantidad de jóvenes de todo el Uruguay. La escuela mismo es la que va a proveer el bandoneón, ¿verdad? Exacto. No es necesario contar con el instrumento. Cada sede va a tener un bandoneón para que los estudiantes puedan estudiar y aprender el instrumento. Buenísimo. Entonces, Sofía, repasemos cómo se inscriben, quiénes pueden ser y recalcar que las clases son gratuitas. Exacto. Son cursos gratuitos de interpretación de bandoneón. Se pueden inscribir todas las personas que quieran aprender bandoneón. Ese es como el requisito principal. Menores de 35 años y lo hacen en la web que es cienarte.org barra bandoneón. Ahí hay un formulario que hay que completar bien sencillo y ya quedan inscriptos. Hay mucha gente que está interesada, ¿verdad? En los cursos. Mucha gente que está interesada, por suerte, así que esperamos que sean muchos más y que tengamos muchos músicos de bandoneón. ¿Cuál es la duración del curso? El curso se va a dar durante 2021, o sea, de julio a fin de año y durante todo el año que viene. Ah, buenísimo. Es un curso intenso, es para aprender. Exacto. Es para aprender, para que sean bandoneonistas y tenemos el deseo de que después estos cursos se puedan seguir replicando a lo largo de los años. Ojalá que sí. Ojalá esta primera experiencia sea una muy buena para que a partir de ahora se pueda quedar establecido tener cursos así para que el instrumento no desaparezca y que mucha gente lo pueda dominar. Exacto, sí. El deseo del proyecto es que el tango se siga manteniendo como un bien en el Uruguay. Entonces, para eso lo vamos a hacer a través del sonido del bandoneón. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Un beso grande. Hasta mañana. Lindo el sonido del bandoneón.